Me da mucha pena, porque realmente Petro Perú no se merece esto, y el país no se merece esto. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola Guido, buenos días. Buenos días, buen viernes, está un poquito mojado. Y bastante friolento, Guido, bastante friolento. Pero creo que el tema Petro Perú en algo tiene que calentarnos en este bloque. Por favor, ¿qué te parece esta conformación del nuevo directorio con Narváez Liseras a la cabeza? Bueno, más de lo mismo, mi querido y estimado Pedro. Lamentablemente. Ha triunfado el grupo que quiere mantener el estatus quo, ha triunfado después de meses de pugna entre la posibilidad de reestructurar y, digamos, enfrentar a fondo el problema de Petro Perú, que ya lleva en lo que va de este año una pérdida acumulada de casi 700 millones de dólares, imagínate. Al margen de todos los dineros que nos ha costado, es lo que va de este tiempo. Ahora hubo esta pugna que demoró tanto entre los, llamémosle conservadores, entre comillas, o sea, los que quieren que el Estado siga manteniendo la mamadera y que eso sea absorbido por el Estado en el sentido de nuestros impuestos y algunas personas que pensábamos que era necesario reestructurar radicalmente esta empresa que está en una, digamos, falencia estructural casi irrecuperable. Bueno, con este directorio que ha triunfado, ha triunfado el ala política estatista, el ala política que quiere mantener a Petro Perú dentro de la lógica de la empresa del Estado que pierde dinero y qué importa, ¿no? ¿Qué te puedo decir? O sea, me da mucha pena porque realmente Petro Perú no se merece esto y el país no se merece esto, pero las ideologías estatistas trasnochadas siguen alrededor de palacio de gobierno e influyendo para que estas personas sigan manejando Petro Perú, lamentablemente, ¿no? O sea, no hay viso de mejoría entonces con este nuevo directorio, Guido. ¿Seguirá la situación crítica de la empresa Petro Perú estatal? Sin duda alguna, esto es clarísimo, ¿no? Además, la experiencia y las posiciones que han expuesto más de una vez estas personas están en esa dirección. Entonces, yo personalmente no creo que ahí haya ninguna posibilidad de cambio, ¿no? Al contrario. Y si quisiéramos darle, Guido, el beneficio de la duda a Narváez como presidente del directorio o a todo ese directorio, ¿cuáles son los retos que debería afrontar para que de esta manera se pueda en algo recuperar, garantizar el sostenimiento de Petro Perú? Por lo menos que nos diga cómo va a ser para no tener que seguir poniendo plata a nosotros los contribuyentes. Ya. A ver, Guido. Mínimo. Guido, reitera tu respuesta, por favor, porque en este momento se cortó la comunicación. ¿Qué tendría que hacer el directorio? Por lo menos presentarnos una propuesta para eliminar los déficits, o sea, la pérdida continua, permanente, mensual que tiene Petro Perú, porque eso nos cuesta todos los días. Petro Perú nos cuesta a los ciudadanos todos los días dinero porque todos los días pierde plata. Entonces, que por lo menos nos digan, bueno, vamos a asumir el reto de que a partir de hoy nunca más le vamos a pedir un sol al Estado peruano. A ver, que se atrevan, pues. Bueno, eso es imposible. Es una utopía en estos momentos, ¿eh? Tú me pides que no, no es una utopía. Hay que enfrentar los problemas radicalmente, ¿no? Porque seguir pidiendo cada cierto tiempo 800 millones, 1.500 millones, eso es una barbaridad que el país, la pobreza de mi país, el hambre de los niños de mi país no merecen tener una institución que cada 6 millones de dólares para cubrir sus ineficiencias, por amor de Dios. Bien, Guido. Muchas gracias, Guido. Buen viernes. Claro que sí, encantado. Un abrazo. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Precio del dólar. Hoy viernes 8 de noviembre, 3 soles con 74 céntimos. Y la venta, ¿cómo va? 3 soles con 77 céntimos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!